Es porque invierto mi tiempo en componerles uno en verso Ya supe que algunas ratas querían probar de mi queso Y no van a obtenerlo Y es que no se lo merecen porque de valor carecen Porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses Que hoy soy alguien nuevo Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos de hipocresía yo soy rey y ustedes votos Y no hablo de la baraja hablo de que valen muy poco Ahora se ando generando y Dios me protege del cielo Buscando llenar mi hueco y yo se las compongo riendo Me conocieron muy verde y el que es bueno nunca pierde Pero un día di que está bueno aquí nadie va a detenerme Les gano el billete Hibrido y demonio he sido por un ángel protegido Mal portado y precavido pues perfecto nunca he sido Voy a cortar el hilo Por no entender el idioma el libro se quedó en el llano Váyanse a chingar su madre agarraditos de la mano Y hablen entre sus espaldas como están acostumbrados Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos de hipocresía yo soy rey y ustedes votos Y no hablo de la baraja hablo de que valen muy poco Ahora se ando generando y Dios me protege del cielo Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!